Música Hola, bienvenidos al stand de Dispapeles. Hoy en el marco de la antigráfica estamos presentando el equipo multi, equipo especializado para la impresión de cartones corrugados y cajas plegadizas. Sabemos que hoy el mercado de los empaques necesitan equipos versátiles que puedan imprimir más referencias en menos cantidades. Hoy vamos a hacer una demostración en papeles para cajas de plegadizas y vamos a mirar la versatilidad que tiene en velocidad y también en consumo de tinta. La máquina multi puede ir a una velocidad de 9 metros lineales por minuto, puede imprimir cartones corrugados en diferentes gramajes, milímetros y con un consumo de tinta muy amigable. Todas las tintas son base de agua, es decir que podemos utilizar este tipo de empaques en alimentos, en industria farmacéutica, sin ninguna restricción medioambiental. Simplemente necesita un operador, el ancho de la boca de la máquina es de un metro con 66, las tintas son CMYK, no necesita otro color, con esto logra el gamut de impresión. Vamos a apreciar la velocidad de salida de la máquina impresora NS Multi. Esto solo se logra porque tiene cabezales Memjet de impresión digital base de agua, una de las tecnologías más avanzadas de impresión digital y lo que está hoy en día en tendencia en el mundo. Vemos cómo sale el impreso en 70-100, ideal para la impresión de cajas plegadizas o cajas corrugadas. La misma velocidad. Luego simplemente troquele o haga un corte vía router. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!